¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a MajorZGaming, soy MajorZ y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal con noticias terriblemente importantes del War Thunder. Así es, uno de nuestros juegos favoritos gratuitos va a recibir una importante actualización dentro de no mucho tiempo. Y estamos hablando, oh sí, finalmente, de las esperadísimas batallas navales. Parecía que nunca iba a llegar el día, pero parece que finalmente la fecha se acerca, la fecha para tener este update que recibirá el nombre de Knights of the Sea o lo que es lo mismo Caballeros del Mar. Eso sí que nadie se haga falsas esperanzas viendo estas imágenes y es que parece que queda bastante claro que podremos jugar con tanto aviones como con lanchas, botes de ataque en estas batallas navales. Es decir, en principio los barcos grandes serán objetivos y no elementos jugables para cada jugador. En fin, que puedo decir algo bastante interesante porque nunca habíamos visto las lanchas desde esta perspectiva en mitad de un shooter. Así que ya sabéis, War Thunder, una buena forma de vivir la Segunda Guerra Mundial sin morir en el proceso. Actualmente con aviones, con tanques y dentro de muy poco también batallas navales. Os recuerdo una vez más que este juego es totalmente gratuito, así que por si no lo tenéis todavía, os dejo el linkazo en la descripción para que os lo descarguéis. Y nada más que añadir, metedle un buen likeazo, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!